Hola a todos, bueno, vi que algunos se prendieron en el vivo que grabé en la presentación del libro de Patricia Bullrich bueno, recién llegué a casa después de dicho evento y bueno, mientras espero que sea una más gente, les voy comentando que este vivo que voy a hacer ahora en el que voy a hablar de cosas que, bueno, un poco que pasaron hoy y otras que vienen pasando desde hace ya tiempo que, o sea, lo voy a titular oficialmente harta y ahora les voy a decir oficialmente harta de qué oficialmente harta de la basiquez no sé si se dice así, pero de alguna manera hay que denominarlo la basiquez de la gente que piensa que todo en esta vida pasa por lo romántico o lo sexual ¿qué quiero decir con esto? estoy oficialmente harta de los que piensan que mi tema con mi ley, así como en su momento con el otro hijo de la gran puta de Juan Echeoyen pasan porque no me dieron bola o sea, hello ¿hace falta que les recuerde lo que es esto? lo que menos me interesa en esta fucking vida es que un tipo, sea el que sea, me dé bola es lo que menos necesito, lo que menos me interesa ¿no entienden qué pensás del sexo en la primera cita? ¿qué es de puta? hablando mal y pronto después andan llorando que nadie las toma en serio y bueno, querida si andás por la vida regalándote no esperes que te tomen en serio bueno despido por favor, no me hagan irme por las ramas no me hagan irme del tema bueno estaba diciendo que que ni mi tema con mi ley ni mi tema con Juan Echeoyen tienen nada que ver ni con lo romántico ni con lo sexual a Juan Echeoyen lo detesto porque me usó eso no tiene un coño que ver me usó para para conseguir lugar donde cantar acá en Buenos Aires para que al principio le aporte mis seguidores el día que se dio cuenta que no me necesitaba más inventó una mentira y me mandó a la mierda y el tema y el tema de mi ley fue que se portó como un desagradecido conmigo después de que di tiempo energías y hasta y hasta dinero en bancarlo me lo agradeció soltándome la mano ese fue el problema nada tiene que ver no hay nada romántico ni sexual en el medio y sexual menos que menos repito eh y aparte no entienden no entienden que hay otros tipos de cariños que se le puede es otro tipo de sentimientos que se pueden tener hacia una persona puede haber cariño fraternal cariño de amigos puede haber admiración puede haber un montón de cosas ahora nada más faltaría que que ahora que que ahora que la sigo a Patricia Bullrich me acusen de lesbiana sería ponerle la frutilla al postre después de tantas taradeces que han dicho te genera algún miedo si gana mi ley que Lilia quiera atacarte de alguna forma obvio lo he dicho miles de veces porque o sea ya siendo ya siendo una don nadie es así de violenta imagínense lo que puede llegar a ser con un poquito de poder a todo el que le moleste le va a meter un sicario es peligrosa la mina en fin otra cosa de la que estoy oficialmente harta es de la defensa de lo indefendible por ejemplo hoy en un grupo whatsapp de rapi bueno ya saben que los rapis no sé si todos pero muchos están con con el hijo del remil puta de mi ley y bueno cuando yo conté lo que había pasado hubo uno que no sé cuántas veces me dijo bancátela no yo no tengo por qué bancarme nada yo no tengo por qué bancarme que me maltraten que me acusen de cosas que no hice que me traten con violencia que me traten como poco menos que una delincuente por bancar a un candidato yo no tengo por qué bancarme nada después seguro es de esas personas que que andan por ahí hablando de empatía y él no tiene empatía con nadie que bancátela bancátela a un cuerno no tengo por qué no quiero ni tengo por qué bancarme nada es como decirle a una es como decirle a una mujer golpeada bancátela porque se casó con su marido voluntariamente ¿no les parece? te vivías trabajando de rapi con Lilia en el poder capaz te plantan droga y te arman una causa sería muy difícil que eso ocurra porque bueno yo por empezar por la zona donde vive Lilia no laburo y aparte quien usa la aplicación de rapi para pedir no puede elegir repartidor es al azar así que sería bastante difícil que justo le toque yo aparte ni siquiera es necesario que esté Lilia en el poder bueno seguirías trabajando de rapi obvio de algo tengo que vivir o qué querés que haga que viva del aire va con Lilia en el poder yo lo que tengo lo que tendría que hacer es irme del país pero no tengo ita ni para irme un fin de semana a una isla del tigre miren si voy a ir del país es lo que tendría que hacer pero hasta para emigrar se necesita un montón de plata yo por eso admiro a los venezolanos que se vinieron para acá con una mano atrás y otra adelante sin nada a riesgo de dormir en la calle no yo no podría se ve que estoy demasiado acostumbrada a vivir no digo bien sino decentemente que no no podría correr ese riesgo el riesgo de no encontrar trabajo terminar en la calle donde te irías si pudieras bueno yo tenía dos opciones la opción más fácil sería España por tener la ciudadanía y familiares viviendo allá después la otra la otra opción era Estados Unidos porque tengo una amiga de allá que se mudaba no sé si se habrá mudado ya tengo que preguntarle este año a a Nueva York al barrio de Washington Heights y tenía ella tenía la idea de que fuésemos roommates allá así que esa era la segunda opción pero eso es más complicado porque no sé cómo estarán de restrictivos ahora en Estados Unidos yo no estoy vacunada contra la COVID-19 quién sabe si me dejen entrar en fin igual yo veo muy difícil que me pueda ir por no decir imposible lamentablemente hasta para emigrarse necesita un montón de plata entre entre el pasaje un lugar para vivir mantenerte hasta que conseguís trabajo es un tema en fin bueno yo no sé lo que espero es que dejen de defender lo indefendible que que dejen que dejen de decir que dejen de decir que me la banque cuando no tengo por qué bancarme maltratos que que dejen de decir que tanto mi tema con mi ley como mi como mi tema antes con Juan Echeoyen pasaron porque no me dieron bola no me interesa va en su va en su momento con Juan Echeoyen por ahí sí pero pero tampoco o sea el problema con ese tipo fue que me usó o sea a Echeoyen nada le costaba decirme mirá ya di todo bien pero pero vos sos solamente una amiga una colega nada más no pero claro otra cosa es otra cosa que me da por las pelotas que me crea tan poco profesional como para cancelarle el show que íbamos a hacer juntos si si me llegaba a decir la verdad porque eso debe haber pensado si le digo la verdad se va a enojar me quedo sin show en Buenos Aires y lo pierdo todo no yo si le había yo le había prometido el show en Buenos Aires y lo iba a tener de hecho yo hubiese valorado mucho su sinceridad pero no acá lo que jodió fue la falta de honestidad la falta de huevos para hablar de frente y en el caso de mi ley jamás hubo nada ningún interés romántico jamás yo lo único que quería era estar cerca bancarlo pero por demostrar por demostrar cariño y lealtad fui tratada como casi una delincuente no tengo por qué bancármela la gente habla porque no les pasó a ellos otra cosa de la que estoy oficialmente harta es de que es de que lo minimicen o sea podría de que de que me digan de que me digan que suelte y todas esas babiecadas que se estiran hoy día de soltar perdonar y la mar en coche no yo no perdono y no suelto por lo menos hasta que hasta que hayan pagado por lo que hicieron conociste la hermana de mi ley crees que tiene algo raro con ella no lo sé eso es algo de lo que no me puedo aventurar a opinar pero bien dicen que cuando el río suena es porque piedras trae así que quien sabe yo me pregunto hasta cuándo será que que tengo que que seguir aguantando aguantando tonterías basta de decir que me la vangue basta de minimizar basta de pensar cosas que no son y que yo ya las he explicado hasta el cansancio después la otra vez en un vivo Lilia dijo vos estuviste internada en un psiquiátrico jamás la que estuvo internada en un psiquiátrico en su adolescencia es ella y esa es información que me llegó ayer que no sé si será cierta pero no no sería nada extraño yo jamás estuve internada jamás 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 tuve jamás tuve jamás tuve medicación jamás una nada yo estoy absolutamente sana de la mente pero no claro es típico de Lilia proyectar en los demás sus propios males sus propias enfermedades ella es la que hace cosas y los que están mal de la cabeza son los demás ella es la violenta ella es la que comete actos de violencia y los demás somos los malos ella es la santita la buenita que no hace nada malo y los malos somos los que no la queremos y no es así no la queremos no porque seamos una horda de brujas y ogros malvados sino porque ella se lo ha ganado se lo ganó siendo mentirosa siendo violenta siendo tóxica siendo una desquiciada que encima refleja sus propios males en los demás yo no duermo en ningún sillón yo tengo mi cuarto es más ahora que está limpito y ordenadito porque vino la empleada de la limpieza se los voy a mostrar miren que lindo que es miren que lindo cuarto que deje de mentir la idiota porque mejor no habla de sus de sus propias cosas ella no no ella no depende no depende de su mamá pero nos parasita a todos con un con un sueldo que cobra de la legislatura por no hacer una mierda y eso es mil veces peor y otra cosa y otra cosa la 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 casa yo también tengo tengo mis propias mis propiedades así que así que mejor así que mejor mejor que no diga nada aparte no existe persona más descarada que alguien que nunca trabajó en su vida de hecho ella no está libre de pecado para andar tirándome piedras ella vivió vivió toda vivió toda la vida de sus padres o de algún chongo y ahora y ahora del estado o sea la mantenemos nosotros con nuestros impuestos así que ella no tiene ningún derecho a hablar que se calle la boca cristian yo tengo demasiada sangre en las venas como para no hacerme mala sangre soy escorpiana que va a ser y los escorpianos somos así sanguíneos nos afectan las cosas que más quisiera yo que ser una piedra y que todo me importe un carajo ¿por quién vas a votar? ¿esto responde tu pregunta? vengo de la presentación de este libro a ella la voy a votar la voté en las PASO fiscalicé para ella y lo voy a volver a hacer en fin ya llevo dos años aguantando todo tipo de cosas foto con Pato sí bueno tuve una de cuando yo militaba en el PRO hace varios años pero no sé dónde fue a dar y tengo una del año pasado cuando me la crucé a Pato en la calle cerca de donde vive me la crucé en la esquina de Scalabrini Ortiz y Beruti yo estaba en la heladería Nicolo que está justo en esa esquina esperando que me entregaran un pedido y en eso la veo pasar así que bueno la salud me acerqué la saludé y nos sacamos una selfie la tengo subida acá en el Instagram pero quedó muy atrás porque es foto del año pasado después la busco ¿le vamos a sacar tanta fuerza con tantos enemigos que quieren verte mal? no no lo sé ni yo misma lo sé bien dicen que bien dicen que uno no sabe lo fuerte que llega a ser hasta que ser fuerte es la única opción que le queda ¿alguna vez hiciste terapia ya? hice y fue una perdedera de tiempo y de guita además de que me destruyó más de lo que estaba yo soy yo soy férrea detractora de la terapia yo sostengo firmemente que la terapia no sirve o sea al psicólogo no le conviene no le conviene que sanes ¿por qué? porque si seguís en terapia te sigue sacando guita por eso la terapia se basa en que no te duelan más las heridas actuales porque te vuelven a abrirlas del pasado el psicólogo te hace preguntas que no querés responder porque son heridas del pasado que en su momento costó un triunfo que dejaran de doler y viene profesional y te las abre de vuelta o sea se trata de sanar no de empeorar se trata de curar las heridas actuales no de abrir las viejas entonces entiendo que si crees que no sirve tampoco crees en que te diagnostiquen algo es distinto porque se supone que los trastornos mentales ya los diagnostica un psiquiatra y eso ya es otra cosa ¿sabías que Lidia es terraplanista? sí como la industria de los medicamentos que sirve solo si hay gente enferma eso eso sí hay muchas cosas que se dicen respecto de eso el día que murió de cáncer la actriz Edith González yo le decía a mi vieja tantos años tantas décadas de estudio y todavía no aparece la cura y mi mamá me dice la cura para el cáncer ya existe pero el tema este de la salud es un negocio y sí puede que tenga razón tal vez por las heridas nunca curaron las heridas psíquicas son igual que las del cuerpo si las toqueteas les metes los dedos no las dejas respirar no van a curar no van a cerrar nunca una herida física hay que hay que hay que dejarla sin tocar hay que dejarla en paz para que cierre para que cierre y y no duela más con las heridas interiores pasa lo mismo déjame decirte que lo de que lo de conservar el ministerio de la mujer es falso y lo de los penato también bueno a los penato no sé dónde mierda la va a meter pero pero lo del ministerio de la mujer es falso es una bola que están haciendo que están haciendo correr los de no sé si no sé si los de mi ley o los de masa o todos o todos en conjunto para para que Patricia pierda votos si no dicen que no tiene posibilidad que Patricia va a perder que bla 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 ¿por qué tanto miedo entonces? ¿por qué tanta opereta si tan seguros están de que no va a ganar? bueno hay gente que me sale con que seguís militando por las dos vidas hace mucho que no te veo en una marcha por supuesto que sí el pañuelo celeste lo llevo a todos lados de hecho pasa que no están habiendo marchas la última fue la del 25 la del 25 de marzo la marcha por la vida esa fue la última que se hizo después no se hicieron más o sea no me besen no me besen marchas porque no hay ¿por qué no le haces un juicio a Lilia para que no hable más de vos? porque no tengo plata para pagar un abogado si la tuviera ya se lo hubiese hecho hace rato bueno estaba por decir hay gente que me corre con que con que supuestamente con que supuestamente Patricia es abortera yo digo prefiero en todo caso prefiero una abortera confesa que por lo menos es honesta respecto de su postura y no un y no un tipo como como mi ley que desde que lo conozco se vendió como provida de hecho lo primero que supe de él la primera vez que lo oí nombrar lo que yo había oído era que era provida pero ¿qué clase de provida sostiene que salvar vidas es un gasto para el Estado? o sea mi ley votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas diciendo que es un gasto para el Estado o sea es una ley para salvar vidas desde la gestación ¿qué clase de provida dice que una ley para salvar vidas es un gasto para el Estado? si quiere recortar recortar los gastos del Estado que los recorte por otro lado que le corte los víveres a la hija de remil puta de Lilia si la quiere seguir teniendo si la quiere seguir teniendo ahí que le pague de su bolsillo yadi no te gustaría fundar tu propio partido político tenés ideas muy concretas no sería mala idea pero no creo tener éxito fundar un partido político no es nada fácil me llevaría demasiado tiempo ¿qué tendría que pasar para que recompongas tu relación con mi ley y no ya nada ya está todo irremediablemente roto y podrido si él hubiese hecho algo cuando lo tuvo que hacer o sea cuando cuando pasó todo en mi posición hoy sería otra pero pero por desgracia ya no hay no hay nada nada que se pueda hacer además de que en lo político me decepcionó igual bueno yo podría separar el tema personal del tema político pero pero el tipo no hizo nada me soltó me soltó la mano así que no ya no no hay forma de recomponer nada ¿crees que Lidia utilizó su cuerpo para llegar a donde está? no creo y te digo por qué yo conocí una chica que era que era amiga de Emanuel Danan y por ella sé bueno no voy a decir el nombre pero por ella sé que Lidia no sabe desenvolverse en las artes amatorias no sé si me estoy dando a entender y que esa es la razón por la que Danan previo a regalarle un precioso par de cuernos le dio el olivo miren no más si me la hice contactar con vos hoy para extender sus disculpas no volverías a ser su amiga no porque eso lo debió haber hecho cuando pasó todo esto no ahora no ahora que pasaron dos años que se me hizo mucho daño que se me perjudicó en fin no no hay forma ya de recomponer nada bueno no no sé si me queda ya alguna cosa más por decir más que más que decir nuevamente que espero que dejen de decir de decir cosas que no son que dejen de justificar lo que me hicieron de minimizarlo y que ya que tanto que hoy día hoy día se habla de empatía que que la practiquen un poco que se pongan en mi lugar piensen en cómo se sentirían cómo se sentirían ustedes si les hicieran lo que me hicieron a mí siempre pensé que qué noticia dice siempre pensé que era una bestia en la cama y las apariencias se engañan uno la ve así disfrazada toda sexy y piensa eso pero las apariencias se engañan ella dijo ella dijo que vos tenías problemas de abuso en la niñez y por eso sos asexual no la asexualidad nada tiene que ver con eso decir una cosa así es igual de ignorante que todos esos que dicen que los gays son gays porque fueron abusados sexualmente cuando eran chicos por otros hombres es de una ignorancia total decir cosas de ese tipo asexual se nace se nace asexual como se nace hetero gay lesbiana bisexual pansexual bueno ya en algún momento daría daría para extenderme sobre el tema de la asexualidad pero eso eso va a ser tema de otro vivo que bueno que lo tengo que preparar mejor porque es mucha la info que hay al respecto muchos detalles de los que tendría que hablar pero bueno ya es tema de otro vivo ¿cómo te sentiste cuando Lilia te increpó en la vía pública? bueno me sentí ¿viste? cuando yo en ese momento no pude reaccionar porque no sabía cómo yo no me esperaba esa situación ¿viste? cuando te asaltan en la calle y no no te defendes porque te agarran de sorpresa y no sabes qué hacer bueno sentí lo mismo en ese momento eso sumado a que me estaban filmando por eso no reaccioné si no me hubiesen estado si no si no me hubiesen estado filmando y me hubiese agarrado con la guardia alta las cosas hubiesen sido diferentes ¿crees que si Lilia hubiese tenido buena onda con vos las dos hubieran ayudado mucho a mi ley? puede ser de hecho en algún momento hubo o pareció haber buena onda pero pero bueno un día un día la empezó a agarrar contra mí y terminó pasando lo que pasó incluso podría podría asegurar que cuando Lilia estaba con Danan era diferente era otra persona después de cortar con él fue que empezó a convertirse en una persona rara pero de todas maneras si es cierto lo si es cierta la información que me llegó de que estuvo internada en un psiquiátrico a los 17 años la realidad es que entonces siempre siempre fue una persona anormal digamos pero no sé cuál será la realidad de todo esto no me extrañaría que eso fuera cierto porque porque tratar con violencia a las personas de la manera en que ella lo hace no es de una persona normal no sé si responderá a a un trastorno psiquiátrico no sé si responderá a que de chiquita no le pusieron límites y por eso ahora de grande es violenta contra todo el que no hace lo que ella quiere porque bueno eso para los bueno para los que tienen hijos chicos vayanlo sabiendo una consecuencia de no poner límites es que después los chicos crecen y no toleran que alguien les diga que no a algo no toleran que alguien no les cumpla un capricho así que ojito si por acá me está viendo alguien que es padre o madre de hijos chicos ya saben pongan límites porque después crecen y terminan como Lilia ya y no adoptarías un nene desde chica siempre pensé más en adoptar que en tener pero sucede que yo no soy legalmente apta para adoptar o sea no me alcanza para mantenerme sola con que voy a mantener un hijo además de que si bien en teoría las personas solteras podemos adoptar en la práctica somos los últimos en la lista de espera para adopción aunque bueno también también depende o sea o sea si querés un bebé olvídate vas a estar eternamente esperando si aceptás adoptar un chico más grande ahí puede ser que sea más rápido porque eso es de lo que menos demanda hay yo siempre dije que no tendría drama de ser de cumplirlos en caso de cubrir los requisitos yo no tendría drama en adoptar un chico más grande aunque bueno no muy grande tampoco diríamos no sé dos años tres años cuatro años cinco ¿qué opinás del alquiler de vientres? Mirko es re lindo ¿qué opina? y qué sé yo mientras mientras la mujer que alquila su vientre lo haga porque quiere hacerlo mientras sea algo no sé consensuado o sea que ella lo haga porque quiere y no porque no porque la presionen o la obliguen qué sé yo que yo no no estoy en contra de hecho de hecho no no debería bueno tengo entendido que ilegal tampoco es no no está legislado el tema acá en la Argentina que yo sepa por eso nunca entendí bien por qué los que optan por alquilar un vientre se van a otro país porque que yo sepa Marley hizo todo todo aquel tema en otro país Luciana Salazar también y no sé si alguno más creo que Flavio Mendoza o no sé quién más por fa un vivo de canto no pasa que el tema del canto es que de hecho yo ni siquiera ni siquiera en pandemia hice vivos de canto hice uno una vez para celebrar mi octavo aniversario de carrera hice uno por Zoom y te digo la verdad no me gustó o sea yo necesito necesito ver al público escuchar los aplausos hacer aquel aquel show por Zoom me resultó tan deprimente que no quise volver a hacer otro por eso no volví a hacer más revelándome contra la mal llamada nueva normalidad podrías cantar algo no tengo pistas preparadas y no me gusta cantar acapella les va a resultar gracioso lo que voy a decir pero yo considero que cantar sin música es como es como comer una empanada sin relleno falta lo más importante yo te quiero ver siempre pero me queda re lejos queremos queremos allá y en el oeste oeste donde yo desde hace mucho que quiero hacer algo por el conurbano pero pasa que por lo general son por lo general son lugares que me piden que lleve gente y y yo en el conurbano no conozco no conozco gente o sea va conozco pero no tanta como para llenar un lugar acá en capital me es más fácil porque la mayoría la mayoría de la gente la mayoría de la gente que me sigue vive acá los que vienen del conurbano están dispuestos a venir acá pero los de capital no van al conurbano y otro inconveniente de tratar de hacer un show en el conurbano es que en muchos casos el lugar no tiene sonido propio y yo no no dispongo de no dispongo de o sea tengo equipos pero no tengo vehículo antes cuando mi viejo vivía me llevaba y traía él de todos lados con el auto pero murió mi viejo mi mamá vendió el auto y bueno estoy sin vehículo no no puedo trasladar los equipos los equipos lejos porque un remis un uber un cabify lo que sea hasta 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 el conurbano me va a salir fortunas y digamos que no no valdría no valdría la pena hacer un show lejos y terminar gastándome la ganancia en transporte a una persona a una persona que me contrata para para una fiesta privada ponele para no sé un cumpleaños un un aniversario de bodas un casamiento una fiesta de 15 lo que sea para alguien que me contrata para un evento privado le puedo le puedo cobrar gastos de viáticos pero a un restaurante o a un o a un bar no tenías una buena relación con tu papá sí de hecho yo siempre lo digo él siempre él me era incondicional me bancaba en todo incluso incluso cuando no estaba de acuerdo me bancaba igual por eso al día de hoy sigo sintiendo mucho su falta y yo les digo los que todavía tienen a su papá vivo por favor por favor valórenlo quieranlo mucho mientras lo tengan mientras mientras lo tengan compartan tiempo con él porque después después uno se queda pensando pensando en lo que no en lo que en lo que no hizo cuál es el recuerdo más lindo que tenés con tu papá y no sé tengo tantos recuerdos lindos que que me sería muy difícil mencionar uno para las rotativas la dominga se unió qué hace dominga besos cómo andás bueno les cuento la dominga es un transformista al que sigo desde hace años soy bueno no sé si su fan número uno pero por ahí de hecho en los espectáculos que voy a ver allá lejos al por ahí san miguel o se sepas y así está él es el mejor en lo que hace si en algún momento tienen oportunidad de ir a verlo lo súper 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 recomiendo bueno creo que no no me quedó no me quedó nada más para decir creo que ya todo 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 lo que tenía todo lo que tenía que decir ya ya lo dije así que bueno voy a cortar la transmisión acá y y nada nos estamos viendo pronto y les quiero recordar que ahora el 30 de septiembre voy a estar cantando en bárbaro por la zona de retiro tres sargentos cuatro quince tres sargentos y reconquista casi reconquista a una cuadra de avenida cordobar así que ya saben los que estén por capital o cerquita pueden venir y bueno nos estamos viendo también por acá por acá por instagram estén atentos a lo que voy poniendo y bueno nos estamos viendo pronto besitos y chau chau